hola hola como estamos espero que estén muy bien yo soy Miguel Jims y acá andamos de vuelta con otro vídeo más en este vídeo Bento me invitó a una inauguración de una agencia y pues ya voy en camino a ver qué sale entonces vamos a darle ya les contaré bien y dejaré la dirección de esta agencia en la descripción de este vídeo pero según yo ya no estoy tan lejos es en calzada de Guadalupe como si fueran hacia la vacina mira ya de aquí estoy viendo y ahí llegué muy temprano no hay nadie no te pases resulta que llegué temprano a la inauguración de la agencia de evento que está acá atrás de mí me pasé de puntual ya les pondré en la descripción de este vídeo la dirección para que vengan a darse una vuelta estuve ahí caminando un poco y la verdad que se ve muy bien vamos a verla qué hacemos aquí el día de hoy pero nada más y nada menos que teniendo la oportunidad de inaugurar nuestra sucursal número 3 para ser preciso si nos puedan visitar la dirección es calzada de guadalupe número 145 local e esto en la colonia valle gómez en la alcaldía de cuau temo nuestros horarios de atención son de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde aquí podrán encontrar todos los segmentos y sobre todo la gran experiencia de poder comprar tanto moco cicletas refacciones y ahora estamos sumando en esta agencia ahora accesorios personas que constantemente han levantado la mano a través de nuestras redes sociales de nuestra página diciéndonos cuando está una agencia y lo hemos dicho nosotros escuchamos a nuestros clientes y hoy hacemos realidad nuestra agencia número 3 y todo esto con la intención primeramente dios de que queremos estar muy cerca de nuestros clientes hace rato lucía desde ya tenemos aquí todas las opciones de movilidad las que existen hasta este momento vento se ha preocupado no sólo por ser la opción de movilidad sino con estilo no se vale sólo tener una motocicleta nosotros queremos que tengan una motocicleta con el estilo que ustedes les gusta y cada vez estamos trabajando para tener la gama más amplia para todos nuestros clientes y bienvenidos a su agencia número 13 la milla es que como me la llevo pues ahí lo tienen eso fue un poco de lo que se vivió en la inauguración de esta agencia número 13 de evento que le pusieron la villa la dirección de esta agencia se las voy a dejar en la descripción por si quieren ir a darse una vuelta tienen muchísimos modelos de motos creo que yo nunca había visto tantos modelos de evento y pues está está bueno el lugar además de que ya por ahí también está acá más moto no es comercial pero por ahí les queda cerca ya nos paró el señor autoridad entonces hay que esperar un poco a que se le ocurra dejarnos pasar muchas gracias muy amable muy amable mira estos amigos parece que les gusta mucho call of duty hasta se uniformaron para salir a dar la vuelta según yo había grabado mucho más pero fue muy poquito pero pues ahí está tuve suerte y me gané una bocinita que está muy cool pero bueno yo aquí me despido espero que estén muy bien cuídense mucho yo los veo en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo y un gustazo saludarlos nos vemos bye bye